Muy buenas a todos, mi nombre es Sandra Mosquera y voy a hablarles acerca de los consejos de juventud. Para poder participar como consejero de juventud y en este proceso de elección, debes tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que debes ser joven, es decir, debes estar entre los 14 a los 28 años de edad. Lo segundo es que si deseas participar, tienes que estar inscrito por alguna de estas tres listas. Por partidos políticos, por procesos o prácticas organizativas con personería jurídica y legalmente constituidos. Y finalmente, por una lista de jóvenes independientes. Es importante recordar que esas listas son únicas y cerradas. El tercer punto para poder participar como consejero de juventud es que tienes que vivir en Cali o demostrar que ejerces alguna actividad aquí. Puede ser deportiva, cultural o educativa y laboral. Como cuarto punto, es importante que no estés inmerso en ninguna de las inhabilidades de las que trata la ley 1885 del 2018. Esas son no estar vinculado a la administración pública, municipal ni departamental, tres meses antes de la elección, ni pertenecer a alguna corporación pública. Si deseas ser parte de los consejos de juventud, tienes que presentar tu propuesta como candidato. Los invitamos a todos y todas a votar este 28 de noviembre en la elección de los consejos de juventud. Joven, si tienes entre los 14 y 17 años, recuerda votar con tu tarjeta de identidad. Y si tienes entre los 18 a los 28 años, con tu cédula. Recuerda que la fecha para cambiar tu puesto de votación es hasta el 30 de agosto. Cali, vota joven. Cali, vota joven.